Vivir acá me parece muy sabroso porque podemos vivir de la pesca, la agricultura, la madera, siempre y cuando le demos buen uso a la naturaleza ya que ella nos brinda su riqueza. Cuando yo estoy en mi comunidad, en mi casa, en lo mío, en mi tierra, yo siento una paz, una tranquilidad. Es un territorio megadiverso, tenemos comunidades que los habitan, tienen todas unas tradiciones a través del bosque, pero también enfrentan muchas amenazas. En mi territorio hay la amenaza de la minería y en ocasiones los cultivos, porque la gente está atalando siempre el bosque continuamente para ampliar cultivos. Anteriormente contábamos con un área boscosa bastante rica en especies nativas, pero actualmente esas especies han ido desapareciendo por el aprovechamiento ilegal. Apenas uno como que aprende a valorar cuando ya no tiene, pero pues todavía estamos a tiempo. Yo sueño que nosotros podemos hacer una gran industria donde generemos recursos y empleo para muchos de la comunidad.